El sábado 2 de diciembre fue juramentado el Comité de Jóvenes Reales de la Cooperativa Vega Real. En esta actividad se presentó la visión, misión y valores para el 2018, siendo la visión ser un equipo de jóvenes líderes reconocidos por nuestras labores ecológicas y sociales a nivel mundial. Misión, mejorar las comunidades a través de la educación a los jóvenes de las diferentes comunidades en aspectos sociales y ecológicos. En este momento estamos juramentando el Comité de Jóvenes Reales 2017-2018, que fueron electos en asamblea por votación. Los 30.000 jóvenes que ustedes representan, los más de 400 grupos juveniles infantiles y escolares que ustedes representan a los búsquedos. Quedan ustedes juramentados como Comité de Jóvenes Cooperativistas, electos en una asamblea 2017-2020. Felicidades. Gracias. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable.